Tranquilos, a la de una, a la de dos y a la de tres. Fue un aplauso y con esto queda inaugurada la décima tercera edición de las muestras. Vamos a iniciar, esta es la... ...por favor, saludar por darle la bienvenida al doctor... ...jesús, la doña Molina, secretaria de la educación y finanzas de la universidad... ...de la viceversa. Gracias a la doctora. ...tención estudiosa. ...de esta unidad académica. Gracias a la comunidad estudiantil. ...del Colegio Regional del Vivo de la Universidad. En el hombro de FM y muchas. ...masacando salvo. De la escuela preparatoria, hermanos. A nuestra directora de esta... ...vengan todos ustedes, sean bienvenidos. ...maestro en ciencia, secretario de finanzas de los centros de atención estudiante. ...de ciencias de la educación y de igual manera saludo.